Perú tiene una nueva presidenta, primera mujer en el cargo después de que el Congreso destituyera al expresidente Pedro Castillo. Dina Boluarte, hasta ahora vicepresidenta, juró el cargo en Lima en medio de una grave crisis constitucional, tras el cierre del Parlamento e instauración de un gobierno de emergencia, dictados por Castillo, orden que fue interpretada como un intento de golpe de Estado. Castillo, al que se investiga por rebelión y conspiración, ha sido trasladado al penal de Barbadillo, el mismo en el que está preso Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel. Los abogados investigan diversos casos contra Castillo, la mayoría por presunta corrupción, y la Fiscalía busca pruebas de rebelión de Castillo en el Palacio de Gobierno. La crisis se trasladó a las calles de Lima, donde se registraron algunos incidentes violentos entre simpatizantes y detractores de Castillo. Al menos son siete las diligencias abiertas por la Fiscalía General contra Castillo, quien, entre otros delitos, está acusado de presuntamente encabezar una supuesta organización criminal durante su mandato para obtener dinero ilícito de licitaciones fraudulentas de obras públicas. ¡El delincuente ya cayó!